Monseñor Ángelo Acatino Expreso con gozo pascual un amplio y cordial saludo en ocasión del inicio de la centésima octava asamblea de esta conferencia episcopal boliviana, la primera presencial después del inicio del flagelo del COVID-19. He considerado oportuno, dada la riqueza del documento y la situación mundial que continúa incierta, y no solamente por la persistencia de la pandemia, volver a la preciosa encíclica social de nuestro Papa Francisco Fratelli Dutti. Él, en dicha encíclica, nos hace contemplar la situación del mundo de manera crítica, pero no sin esperanza. Cuando en el primer capítulo, titulándolo, Las sombras de un mundo cerrado, presenta las grandes oscuridades que tapan la luz, ponen vendas a los ojos y pisotean lo más grande que tiene todo hombre y toda mujer. Su dignidad, que para nosotros los creyentes, junto con la fraternidad, está en el Evangelio de Jesucristo. Estamos experimentando una nueva fraternidad en la debilidad, visiblemente marcada por una crisis sanitaria mundial que nos rebasa. Un diminuto virus pone dolorosamente en evidencia la polaridad en la que vivimos, puesto que para unos ha significado abrirse al hermano, hacerse más solidarios, salir del individualismo y estar más convencidos de que Dios nos ha dado los unos a los otros, no para destruirnos y dividirnos, sino para construir juntos una comunidad mundial en donde la diversidad no sea obstáculo para la unidad y donde la unidad no sea sinónimo de la uniformidad. Lamentablemente, para muchos otros, la pandemia ha puesto en evidencia la incapacidad de actuar conjuntamente, demostrando una vez más que los derechos humanos no son iguales para todos, y olvidando que estamos todos en la misma barca. Las sombras a las que alude el Papa traen para nosotros al mismo tiempo la luz de la esperanza, porque creemos que la diversidad nunca dejará de ser compatible con la unidad, siempre y cuando exista el diálogo social y la fraternidad, en una palabra, el amor. El Santo Padre Francisco, de hecho, confirma de todo esto, cuando citando a los obispos de la India, recoge las expresiones manifestadas por ellos. El objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. La esperanza nos trae la certeza de que todos los pueblos de la tierra son importantes y necesarios, aunque sus rostros sean diferentes. Es una esperanza que deriva de aquel mandato recibido de ir por todo el mundo, y por eso la Iglesia es capaz de comprender, desde su experiencia de gracia y de pecado, la belleza de la invitación al amor universal, porque todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. De aquí se desprende que la palabra inspirada del Papa nos debe mover como Iglesia, respetando la autonomía de la política, a colaborar en la construcción de un mundo mejor. La Iglesia, en expresión del Papa Emerito XXVI, en su encíclica de Eus Caritas Est, número 28, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de una sociedad fraterna y tampoco puede dejar de despertar las fuerzas espirituales, muchas veces dormidas a la causa del reino de Dios. A este digno Hijo de San Francisco, va nuestro homenaje de gratitud y afecto. A Monseñor Nicolás Renan Aguilera Arroyo, quien, ya desde el pasado mes de enero, ha tomado posesión de su diócesis, va un cordial saludo, junto con los mejores votos de fecundo, esperador y ardiente pastoreo en las frías alturas de Potosí. A Monseñor Aurelio Pessoa Rivera, que de los cuatro mil metros de altura, ha bajado casi a los trescientos sobre el nivel del mar. Paz y bien. Las tierras del Beni, para él no desconocidas, y la Iglesia que palpita en ellas, sean para él un campo propicio, que Dios le ha destinado para fomentar la fraternidad en Cristo, en el mejor estilo de San Francisco. A Monseñor Pascual y Marcio Ortiz, que ha dado un salto del alto a Corocoro, fue a nuestra fraterna felicitación y acompañamiento, por lo que hizo y por lo que ahora hará en bien, principalmente de los hermanos Aymaras. Que a Monseñor Giovanni Edgar Arana, quien, con generosidad, el treinta del pasado mes de marzo, ha aceptado guiar la diócesis del alto, por ahora, sin auxiliares, le resuene constantemente aquel, no temas, yo estoy contigo. No cabe duda de que él va a estar arropado por sus inmediatos colaboradores, los sacerdotes y diáconos, los religiosos y religiosas, así como también los agentes de pastoral y el pueblo fiel. Y como, a un evento sigue otro, también en la misma fecha, hemos recibido la noticia, no sin un gran pesar, del nombramiento de Monseñor Carlos Enrique Curiel Herrera, hasta ahora, auxiliar de la arquidiócesis de Cochabamba, a obispo de Carora, en su natal, Venezuela. La decisión pontificia se acata filialmente, pero esta conferencia episcopal, y principalmente la arquidiócesis de Cochabamba, sienten en el alma que Monseñor Carlos los deje. Para él, son nuestros sentimientos de gratitud, y la seguridad de que la oración recíproca seguirá, uniendo y consolidando la extensión del reino de Dios, para su mayor gloria. Finalmente, en nombre también del Señor Nuncio, deseo que estos cuatro días de encuentro fraterno, afiancen y consoliden, el ambiente colegial, que caracteriza a esta conferencia episcopal. María, presente en el cenáculo, les acompaña en todo el momento. Muchísimas gracias, y buen trabajo.